Ricos días a toda la comunidad 2.0, yo soy Antonella Carusi y bienvenidos a un nuevo videoblog El día de hoy los voy a llevar a trabajar conmigo, conmigo Les quiero mostrar un poco de mi rutina de trabajo, bueno ahorita ya es un poco tarde Porque quiero que sepan como que mi rutina de trabajo es de temprano Pero como yo sé que algunos de ustedes son curiosos Me preguntan algunas cosas siempre acerca de mi trabajo, como que donde compro tela Hoy tengo varias cosas que hacer en Gamarra porque yo paro mucho en Gamarra Porque saben que yo vendo ropa Hoy vamos a ir a comprar tela, tela para más ropa que necesitamos Tela para unas cositas que necesitamos sacar en ropa de dama y de caballero Unos vestidos hasta espectacular para mi tienda de dama Y también voy a mandar a hacer unas etiquetas que ya en diciembre me las consumí todas Que son las etiquetas que van de la marca de ropa, la marca de ropa de mi tienda Entonces les voy a mostrar donde hago eso porque ustedes siempre tienen la necesidad de saber Antonella donde compro tela, Antonella donde compro etiquetas Antonella donde compro bolsas, en fin Ya van a saber, yo les voy a mostrar un poquito esos huequitos donde yo consigo algunas cosas Y chévere Bueno, ya llegué a Gamarra y no sé por dónde empezar, por dónde comenzaremos Es que tengo varias cosas que hacer acá Por cierto amor, ¿cómo ves las personas? ¿Estará lleno? ¿No está tan lleno? ¿Cómo no está lleno? No, no está lleno como estaba en diciembre, que esto era una locura Bueno, ahorita estoy en la galería Leo Vine acá porque tengo que mandar a hacer mis etiquetas, como les dije antes Y no quiero contratar el servicio que me hizo mis anteriores etiquetas Porque se portaron demasiado irresponsables Entonces estoy tratando de adivinar dónde es que hace las etiquetas mi hermana Abril El chingo sí es bien responsable porque mis anteriores etiquetas me quedaron bien Pero tardan mucho por entregarme y varios inconvenientes que ni te responden Yo una vez hasta los recomendé por acá, por el canal Y varios de ustedes solicitaron el servicio y hasta se quejaron conmigo Entonces estoy buscando otro servicio Por cierto, les voy a dejar la dirección de la galería donde estoy Para, por si acaso alguno de ustedes necesite este servicio, ya saben Ya encontramos un sitio donde mandar a hacer nuestras etiquetas Y acá me sale en 70 soles el millar de etiquetas Pero, ojo, no piensen que ese es todo el precio de las etiquetas No piensen que todas las etiquetas son de esa manera En mi caso, las etiquetas que yo escogí son estas Es este modelo así, que es como color cremica Se llama material satinado Y aquí me salió en 70 soles el millar Pero es subjetivo, pues, porque por ejemplo Si las quieres bordada, es otro precio Cada cosa varía No piensen que como yo lo hago, así cuestan todas Bueno, les cuento que hoy es otro día, bebé Porque ese día no compré la tela Porque mi confeccionista no me la podía recibir Entonces, hoy voy a ir de nuevo a Gamarra Han pasado, ¿cómo qué? Como cuatro días Como cuatro días Voy a ir de nuevo a Gamarra A comprar tela Y a llevársela a mi confeccionista Entonces, hoy lo seguiré llevando conmigo a mi trabajo Hoy día, estuve haciendo varias cosas Que yo dije, ay, ¿por qué esto no lo blogueé? Y no lo mostré Para que la gente vea También parte de También cosas de trabajo que yo hago Como que tomarle foto a la mercadería En fin Pero se me olvidó Bueno, ya estamos en Gamarra nuevamente Estoy justamente en la parte donde venden telas Toda clase de telas Ustedes aquí en Gamarra encuentran tela en Aquí en este Girón ¿Dónde estoy? Que es Girón Que es Girón Giribaldi Más allá está el Girón América Y después está Antonio Basso Que queda más dentro de Gamarra Gamarra como tal Porque aquí son las afueras de Gamarra Pero la tela que yo voy a comprar Que en este caso es para hacer ropa de caballero La encuentro aquí en Giribaldi Y en América también se encuentra, ¿no? Pero yo la voy a comprar Es por acá En esta galería Siempre compro lo que es La tela French Terry Específicamente en esta tienda Ya escogimos los colores de la nueva colección De ropa para caballeros Pero nos hemos llevado una gran sorpresota Y es que la tela está carísima O sea, atención gente emprendedora Que ve mis vlogs Gente que está en este rubro de la confección La tela está cara O sea, la tela Jersey está más cara Que la tela French Terry Y siempre es al contrario Siempre el French Terry está más caro O siempre están igual Pero aquí estoy comprando la tela caro Y estamos en Enero Y la tela está más cara De como la compré en Diciembre Ya estamos terminando de comprar las telas Ahí viene el lobo Mi cargador Wow, miren todo lo que ha cargado el lobo Tela, tela, tela Y ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevarla al costurero Pero vamos a buscar un cargador Porque el lobo siempre se lleva esa tela cargada Y de verdad que da cosa Ahí va nuestra inversión Nuestra inversión Siempre que voy a hacer una nueva producción Me siento nerviosa ¿Tú cómo te sientes? ¿También te sientes nervioso? No Esta es nuestra tercera colección De ropa de caballeros Bueno, ya listo Ya llegó la tela acá al taller Y aquí están los moldes Lo que procede ahorita Es que él tiene que cortar toda esta tela La corta Y luego yo la llevo al bordado Bueno, les cuento que es otro día Donde me acompañan a mi chamba Porque ayer dejamos por la tela en el confeccionista Y después, ¿qué más hicimos? ¡Ah! Nos salió un pedido ¿Para dónde porate? Eso era Dios mío Era porate Pero para allá Súper lejos Súper metido De igual manera hicimos la venta ¿No? Recuerden que estamos en enero No se puede desperdiciar ninguna venta Terminamos de hacer el pedido Súper tarde Y bueno, hoy es otro día Hoy tengo que volver A mi confeccionista Que es cerca de Gamarra Y luego llevar el corte O sea, la prenda cortada Para que el bordador Así que bueno, acompáñenme Ah, por cierto Miren, ando con Lobo Hoy andamos Hoy andamos sin moto Porque tenemos la moto mal lograda ¿Verdad? Estamos arreglando La estamos arreglando Y vamos a irle a darle una vuelta Porque la moto es De verdad que esa es nuestra Una de nuestras herramientas principales de trabajo Yo creo que la moto El teléfono y el internet Son nuestras herramientas principales de trabajo Y luego la tienen un taller Vamos a ir a darle una vuelta Y de ahí nos vamos a Gamarra Que mi confeccionista Bueno, miren Aquí está toda la tela que traje ayer Ya fue cortada O sea, fue cortada con esta máquina Ya nuestro confeccionista estrella cortó todo No, ni se te ocurra agarrarla tú Entonces miren Ya lo que voy a hacer Es llevarme algunos cortes Para que el bordador Y ahorita tengo que meter todo esto en un fardo Llegarlo hasta allá Bueno, ya van a ver el próximo Y ahora Lobo se lleva todo este fardo Estamos cerca de aviación Estamos por aviación Y se lo lleva para Gamarra Todo este fardo Para que el bordador Nosotros tenemos suerte Que nuestro confeccionista Está aquí más o menos cerca de Gamarra Él tiene su taller En... ¿Dónde eres? Eso es en aviación, ¿no? En aviación Ahí esta parte es un poquito peligrosa Pero me está comentando Que ya hasta el 28 de este mes Va a estar en ese taller Y ahora se va a mudar Justo para... Cerca de donde nosotros compramos la tela O sea, cerca de Gamarra Pero por la parte de Giribaldi No vamos a tener los servicios tan alejados Porque siempre que llevamos a bordar Vamos es... Llevamos es por Giribaldi Ahorita yo les voy a mostrar La galería donde yo mando a bordar los polos Ojo, señores, miren Ustedes siempre me preguntan Por estampado Estampado porque es algo como que más popular De polos estampado Servicio de estampado Luego me está diciendo No, diles que en la galería Victoria Pero nunca hemos probado ese estampado Justo tenemos un estampador Pero para que me atienda a mí Tenemos que adularle demasiado Entonces por eso optamos de Mandar a bordar las prendas Porque el estampado Aparte de que no todo el mundo estampa bien Creo que se ven más bonitas las cosas bordadas Y a las personas les gusta más Porque lo consideran de mejor calidad Que un estampado Que con el tiempo Se te puede borrar el estampado Entonces no sé qué opinan ustedes Me disculpan si a veces no les respondo Algún contacto estampador Pero es que realmente No conozco uno de confianza Y yo no me atrevo a recomendar El cargador está cansado Yo también quiero agua El sol está muy fuerte Continuamos Continuamos nuestro camino Y aquí en esta galería Es que hacemos el servicio de bordado Aquí hay demasiadas opciones Para hacer bordado Es cuestión de que caminen Pregunten En fin La galería se llama La Torre de América Ahorita estamos en el ascensor Y no les muestro mucho Porque una vez Unos vigilantes Me llamaron la atención Que no puedo estar grabando acá Porque ellos piensan que O sea Y realmente siempre que venimos Los vigilantes Como que nos miran mal Porque yo siempre paro Con la cámara Pero no es porque yo esté grabando La galería en sí Sino porque siempre ando Bloggeando Entonces ellos piensan Que yo estoy grabando No sé Para desestimar la galería O piensan que soy periodista No sé Una cosa así Pero no es porque yo siempre Estoy compartiendo actividades Que hago con ustedes Acá en Gamarra Justo donde yo mando A hacer mi bordado Es en el noveno piso Y llegamos al sitio Donde mandamos a bordar Allá está el diseñador El que nos va a hacer el bordado Está revisando el diseño Y aquí estamos Consultando presupuesto Ya nos hicieron el diseño Nos gustó Y aquí vamos a dejar Internada la mercadería Y la pasamos buscando mañana Para llevársela otra vez Al confeccionista Pero esta vez Va a tener la parte delantera Bordada Y él la va a unir Con la parte trasera De los colos Y de los chores Que tiene allá en el taller Y ahorita estamos En Antonio Basso Que es donde venden Todos los hilos Que sí elástico Vitas Para colocarle A nuestras prendas Y estamos aquí Porque se nos olvidó Llevarle a nuestro confeccionista El elástico Que van a las pretinas De los chores Entonces Tenemos que comprar Aquí el elástico Y luego Y ahorita Írselo A llevar Otra vez Para aviación Con este solzote Que hay En la tienda Donde estoy Están pasando Mi video Que pena Bueno chicos Les cuento Que han pasado Varios días Desde la última vez Que les grabé Ha pasado como que Como no sé Como cuatro o cinco días Y me di cuenta Que me salté Algunos que otros procedimientos Pero procedimiento Es muy sencillito Luego que salí Del bordado Le llevé El elástico A mi confeccionista Para los chores Eso se usa Para las pretinas O sea Las pretinas Que lleva Todo chore O todo bus O todo jogger Nada pues Después Ya me tuvieron listo El bordado Le llevé Otra vez La parte delantera Del polo Y del chor A mi confeccionista Él me lo unió Y listo Me terminó Mi producción Pero les quiero mostrar Cómo fue El resultado final Para que ustedes vean Cómo eso quedó De hermoso Y maravilloso Miren Estos son los polos Aquí los tengo dobladitos Estos son algunos De los colores Que escogimos A cero Miren Este es el nombre De mi tienda Se lo colocamos aquí Con su respectiva Coronita Miren Guinda Blanco Celeste Y falta negro Y aquí está El polo negro Todo esto Son polos En algodón Es un muy buen algodón Y miren Así quedó El chor Luego me lo está sosteniendo Miren El chor también Tiene su bordadito Acá Hice en color plomo Y color negro Los hice así Porque son los colores Más clásicos Que usan ustedes Los chicos ¿Sí o no? Y bueno chicos Espero que este video Les sirva de algo A las personas Que están en este mundo De la confección Que quieren sacar Una colección De polos De chores En gamarra Ya saben Como que los sitios Específicos Donde mando Hacer ciertos servicios Pero hay muchísimas opciones En gamarra Es cuestión De que ustedes caminen Porque lo que me funciona A mí Quizás no te puede funcionar A ti Y bueno Yo comparto esto Con ustedes Porque yo sé Que a mí me siguen Muchísimas personas Que son igual que yo Emprendedoras Que están Sacando colección De polos Colección de ropa Entonces ya ustedes Saben más o menos Este es como Algunos procedimientos Que hay que hacer Para sacar Una colección De ropa De comprar la tela Mandar a cortar Luego ir Al servicio De estampado Bordado Comprar las etiquetas Todos son pequeños Todos son pequeños pasitos Que cuando lo haces Al principio Te parece como que Tedioso Pero una vez Que ya eres Experto Chévere Así que bueno Gracias por acompañarme A sacar La primera colección Del 2021 Vamos con todo Si llegaste hasta aquí Hasta el final del video Coméntame algo Coméntame Quiero saber si llegaste Hasta el final No olvides darle like Al video Si te gustó Suscribirte a mi canal Si no lo has hecho Y recuerda Que cuando no estoy por acá Mi amor Usted por Instagram Me puede ubicar Aquí te lo voy a dejar Por allá Para todos Pero todos Pero todos los días Yo les mando un beso Enorme Y tú y yo Nos vemos en el próximo video Chao